Actualmente Linux o GNU Linux es muy fácil de usar que prácticamente no es necesario ingresar a la terminal de comandos o no es necesario dar comandos. Todo o casi toda la configuración del equipo la podemos hacer desde la interfaz gráfica. Y esto es gracias a que los entornos de escritorio como Genome, KDE Plasma, XFCE, MATE, Cinnamon, solo por nombrar algunos, traen muchas herramientas y aplicaciones para configurar nuestro sistema. Pero, y hay un pero, la mayoría de tutoriales de configuración de Linux que encontramos en Internet, bien sea blogs o videotutoriales, están escritos o están hechos utilizando o dando unos comandos. Y esto tiene una razón de ser, y es que precisamente porque hay tantos escritorios, y adicional, hay muchos gestores de ventana, es muy difícil que alguien haga un tutorial para Genome, otro tutorial para KDE Plasma, otro tutorial para XFCE, etcétera, etcétera. En cambio, al hacer un tutorial dando unos comandos o utilizando la línea de comandos, este tutorial puede aplicar a cualquier escritorio, o incluso a cualquier distribución Linux, que sea derivada. Es decir, un tutorial para Linux Debian puede aplicar para Ubuntu, para MX Linux, para Linux Min, o un tutorial para Arch Linux aplicaría para Manjaro, para Garuda Linux, o para cualquier derivada de Arch Linux. Por esta razón, en GNU Linux debemos saber las bases de la terminal de comandos. Obviamente, no es necesario aprender 100 comandos, ni mucho menos. Solamente necesitamos conocer las reglas generales del uso de comandos Linux, aprender a movernos con su altura en la terminal, o en otras palabras, perderle el miedo a la terminal de comandos, para poder seguir unas instrucciones de un tutorial o un paso a paso el día que lo necesitemos. He dividido la explicación de los comandos básicos en tres secciones. La primera sección serían los comandos para movernos por el sistema de archivos y directorios de Linux, para ver archivos, pero sin modificar nada. La segunda sección serían comandos, ahora sí, para manipular, para copiar, para borrar, para mover, para crear archivos y directorios. Y la tercera sección serían comandos para actualizar el sistema, es decir, update y upgrade, para buscar e instalar paquetes o aplicaciones. Los comandos de las primeras dos secciones aplican a casi todas las distribuciones Linux. En cambio, la última sección sobre la actualización del sistema, sí es diferente para cada familia de distribuciones. Es decir, son diferentes los comandos para actualizar un sistema de Linux Debian, que para actualizar Arch Linux o para actualizar Fedora Linux. Así que en el próximo video empezaré con los comandos para movernos por el sistema de archivos en GNU Linux.